Todos los domingos son diferentes, así que si nos alargamos un poco. El título de la enseñanza de hoy es Avivamiento con entendimiento, es aprender a vivir en el Jesús revelado. Y esto para mí ha sido algo muy sobrenatural. Nosotros amamos a Dios sin duda alguna y confiamos en que lo que entendemos hacer viene de Dios. Pero a veces nosotros necesitamos algo más que solamente la convicción, necesitamos tener una revelación. Algo revelado es algo que está oculto, que tiene que ser evidenciado, tiene que ser demostrado, que tiene que ser validado. Y Jesús viene a nuestras vidas fruto de una revelación. El domingo pasado tuve una palabra súper potente de Robertito, que enseñó aquí la palabra, hablando de lo que significa un avivamiento desde la perspectiva de la entrega, del servicio, del compromiso, del sacrificio. Y el miércoles pasado terminamos el ayuno con un tiempo de oración de seis a nueve de la noche, orando precisamente para que Dios venga, para que Dios venga. Ven Señor, ven Señor Jesús, como cantamos en un momento en la reunión. Ven Señor. La iglesia o el espíritu de la iglesia dicen ven, ven Señor. Pero nosotros muchas veces vivimos en un contexto muy de derrota, muy de vivir intimidados por las circunstancias, vivir agobiados por los problemas, vivir amenazados por un diagnóstico de salud que es malo, vivir bajo el temor de que vamos a perder tal cosa, vivimos intimidados por las malas noticias. A veces, yo siempre cuento esto porque, si te llaman del colegio a las once de la mañana, se te sale el corazón. ¿Qué le vas a mi hijo? Y vivimos con temor por malas noticias. El tema es, ¿cómo vemos a Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Que el Señor nos bendiga y nos ayude esta mañana, que esta palabra nos haga entrar en lo más profundo de su corazón. Que la palabra de hoy, Dios, revolucione nuestra mente, nuestro corazón y nos haga acercarnos a Dios desde otra perspectiva. Necesitamos tener una revelación de quién es Jesús para vivir en un avivamiento personal y para que en conjunto y en forma colectiva seamos una iglesia avivada por el Espíritu Santo, moviéndonos en lo sobrenatural, siendo una, quizás, para la gloria de Dios, una bisagra para la iglesia en la ciudad. Necesitamos tener revelación. Revelar significa evidenciar, demostrar, validar. Dios nos tiene que dar revelación cada vez que leemos su palabra. Necesitamos tener una claridad a nivel del Espíritu para que podamos comprender la magnitud, la dimensión de la palabra de Dios y cómo esta palabra, si nosotros la tomamos y le pedimos revelación a Dios puede cobrar una vida enorme, puede cobrar una fuerza sobrenatural. Necesitamos revelación. Hay un texto aquí en la palabra que dice En aquel tiempo Jesús dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad cuando oramos, cuando buscamos a Dios, cuando adoramos en medio nuestro. ¿A quién vemos? Jesús dice Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra del cielo y de la tierra no nos hemos acercado a alguien con limitaciones no nos hemos acercado a alguien que no tiene los recursos para salvarnos para rescatarnos, para sanarnos tiene todo el poder para hacerlo tiene todos los recursos Él es el creador de los cielos y creador de la tierra no es cualquier persona necesitamos revelación necesitamos que Dios nos abra nuestros ojos espirituales para comprender a qué esperanza hemos sido llamados necesitamos que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo mejor necesitamos comprender el poder que actúa en nosotros que es el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte es el mismo poder que actúa en nosotros los que creemos necesitamos revelación hemos creído en un Dios que es el creador de los cielos y la tierra porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos se las ha revelado a los niños en alguna parte leí que dice otra versión a los que son como niños un niño no sé si ustedes han visto me imagino que sí porque todos tienen Instagram hay un muestran una figura de un niño sobre unos sacos de no sé de qué cosa pero está como a un metro y medio de alto un niño como de dos años y el papá le dice que salte ¿lo han visto? sí y el niño salta porque confía que su papá lo va a recibir nosotros necesitamos ser como niños y saltar y creer que Dios nos va a recibir porque el Dios en quien hemos creído es el que creó los cielos y la tierra y dice que cosas que él escondió de sabios e instruidos se las reveló a personas como niños algo que había estado oculto algo que nadie lo veía algo que había estado escondido Dios lo trajo a luz lo reveló lo vino a demostrar lo vino a evidenciarlo porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos se las ha revelado a los niños sí padre porque esa fue tu buena voluntad usted está aquí por pura voluntad de Dios no más estás aquí porque Dios decidió revelarte que él era el creador de los cielos y de la tierra y que te ve como un niño y espera que seas un literal niño para creer y confiar en todo lo que esta palabra dice lo escondió sabiduría conocimiento inteligencia capacidades escondidas de los sabios e instruidos pero revelado a nosotros amén o no tenemos vida eterna amén o no amén amén somos highlanders inmortales amén o no amén yo soy un highlander un poco sobrepeso pero highlander igual y enseguida agrega al señor mi padre me ha entregado todas las cosas uff que necesitas tú donde están tus temores a que le tienes miedo que genera inseguridad que genera desazón en tu corazón que cosa te abruma que es lo que te aplasta mi padre me ha entregado todas las cosas Jesús tiene todo lo que tú y yo necesitamos todo pero necesitamos una revelación que Dios lo saque algo que está escondido me lo muestre necesito revelación necesito abrir mis ojos para darme cuenta que el Dios en quien he creído fue el que creó los cielos y la tierra y que escondió cosas de sabios e instruidos para revelarnos a nosotros que somos como niños porque el Padre le plaseó darle todas las cosas a Jesús y yo tengo a Jesús ¿lo tengo? oh no no y me desapareció una semana no más todo oh mi Padre me ha entregado todas las cosas todo hijos todo vivimos en un mundo que es malo el mundo presente es malo es un mundo complejo pero no es más poderoso que las convicciones que tengo yo en mi corazón que Dios lo puede todo en Cristo nadie conoce al Hijo sino el Padre nadie conoce al Padre sino el Hijo al Padre nadie lo ha visto jamás pero el unigénito del Padre nos lo vino a dar a conocer nadie jamás ha visto a Dios nadie pero Jesús vino a darlo a conocer nadie conoce al Hijo sino el Padre nadie conoce al Padre sino el Hijo y mira lo que dice ahora y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo nadie nadie conoce al Padre nadie conoce al Hijo salvo a quien Dios le place revelárselo amén o no amén y ahí estamos todos nosotros en esta sala Dios quiso revelarnos al Padre en el Hijo Dios quiso que tuviéramos un encuentro con Dios nuestro Padre celestial Dios quiso que tu y yo un día miráramos a la cruz y encontráramos aquí la paz que este mundo no nos puede dar pero eso fue un día porque Jesús quiso mostrarnos el amor del Padre Felipe le preguntó pero muéstranos al Padre háblanos de él y tanto tiempo con ustedes y aún no me conocen le dijo Jesús a sus discípulos queridos amados preciosos hermanos si hay algo que tu tienes que es concreto que es real tienes un Padre celestial que te ama que lo único que anhela es bendecirte que está dispuesto a ayudarte como sea para sacarte de donde te encuentres tan solo si tu y yo lo reconocemos como nuestro Señor mi Padre me ha entregado todas las cosas todas las cosas fueron entregadas a Jesús dice la palabra que un misterio que había estado oculto por siglos y edades Dios lo dio a conocer que es reunir en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra si yo tengo a Cristo lo tengo ay si estamos nadie conoce al Hijo sino al Padre hemos conocido a Dios tenemos una relación con Dios que creó los cielos y la tierra tenemos una relación con un Dios que es inconmovible tenemos relación con un Dios que nos ama tanto que Dios Jesús su Hijo para morir por nosotros en una cruz y en Él danos vida un Dios que no ve lo que falta del vaso un Dios que pone su mirada en lo que el vaso tiene y nosotros muchas veces andamos mirando lo que nos falta cuando Dios ve lo que tenemos y muchas veces nosotros pedimos aquello que nos falta cuando Dios considera que es apropiado primero otras cosas que lo que nosotros pensamos y esto me parece tan lindo nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo tremendo Dios es creador Dios creador ha entregado en Jesús todo todas las cosas existentes sean visibles e invisibles han sido entregadas a Jesús y en Jesús lo encontramos todo todo lo imaginable e inimaginable le pertenecen a Jesús todo lo que el ser humano podría necesitar para vivir está reunido en Jesús nadie conoce al Hijo sino al Padre nadie conoce al Padre sino al Hijo Dios se ha revelado a nosotros para mostrarnos su amor para traernos sanidad y para traernos descanso en esa revelación Jesús viene a mostrarnos el Padre en ese contexto Jesús dice esto vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados yo les daré descanso ¿cuántos de los que estamos aquí por alguna u otra manera estamos cansados? ¿cuántos de los que estamos aquí estamos luchando con algo y eso nos tiene cansados ¿cuántos de los que estamos aquí llevamos una vida ya de 20 30 40 50 años 63 y a dos días de 64 como yo se siente cansado pregunto de nuevo ¿cuántos de los que estamos aquí algo los tiene cansados? si no tenemos una revelación de Dios como nuestro Padre creador de los cielos y la tierra si no comprendemos que Él nos llamó porque nos consideró como niños para invitarnos a participar con Él si no abrazamos la idea profunda de que Jesús vino a mostrarnos al Padre a revelarnos al Padre nosotros vamos a divagar en la vida día tras día mes tras mes año tras mes luchando con nuestras debilidades luchando con nuestras imposibilidades luchando con nuestras deformaciones y no con esto estoy diciendo que esto es victoria y que vamos a hablar solo de victoria estoy hablando de que en qué lugar tú tienes puesta tu mirada en qué lugar tienes puesta tu ansiedad en qué lugar tienes puesta tu esperanza en qué lugar tú tienes puesta tu convicción que Dios puede hacer un milagro sobre alguien que tú necesitas que tenga un milagro cuántos de nosotros en este lugar creemos lo que Jesús dijo vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados yo les daré descanso y enseguida agregó carguen con mi yugo y aprendan de mí pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es suave y mi carga es ligera no es un yugo para maltratarnos no es un yugo para meternos en un surco y no poder movernos hacia ningún lugar es un yugo que habla de su corazón enseñando su corazón enseñando como él ve las cosas como él se mueve enseñando su estilo de vida y cuando habla de una carga no está hablando de un peso insoportable de llevar está hablando de la gracia ni carga ligera esa gracia que a ti te permite levantarte cada mañana a pesar de que hay un cúmulo de problemas pero que te permite decir yo estoy en Cristo soy más que vencedor tengo paz yo he derramado mi corazón yo he soltado mis ansiedades yo elijo vivir en la verdad de la palabra Jesús es mi paz Jesús es mi amparo Jesús es mi provisión Jesús es mi sanidad Jesús guarda mis hijos Jesús me cubre de todo mal Jesús es mi fortaleza Él es mi roca mi pronto auxilio Jesús me rescata Jesús me sana Jesús me redime Jesús me restaura Jesús me restituye Jesús me reconcilia Jesús me renueva Jesús está conmigo carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas vuelvo a preguntar ¿cuántos de nosotros descansamos o estamos cansados? literalmente está diciendo que el creador de todas las cosas nos invita a descansar en Él literalmente está diciendo que el creador de los cielos y la tierra te está invitando a descansar en Él el que creó los cielos y la tierra te está invitando a descansar en Él ella sobre mí tus cargas ella sobre mí y tus ansiedades ven descansa literalmente está diciendo que al tener a Cristo tenemos todo lo que podamos anhelar mi Padre me ha entregado todas las cosas una relación personal con Jesús te provee todo lo que tú y yo necesitamos una vida de intimidad con Dios guardando tiempos para pasar con Él dejando nuestra cabeza en su regazo te provee todo lo que necesitas una decisión de tu corazón de querer ser abandonado en los brazos del Padre es el mejor lugar para vivir los distintos desafíos y dificultades que hoy día vivimos literalmente nos está diciendo que al Padre le ha placido revelarnos a nosotros la realidad de su Hijo Jesús que Cristo es suficiente para vivir esta vida acá en la tierra pero en todo ello existe una condicionante ser como niños esto nos cuesta ser como niños en aquel tiempo Jesús dijo te alabo Padre del Señor del cielo y de la tierra porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos se las ha revelado a los niños si Padre porque esa fue tu buena voluntad porque eso es lo que tú querías porque esa fue tu opción entonces debe haber en nosotros una búsqueda sincera de pedirle al Padre que nos dé un corazón conforme a un niño no un corazón de adulto que tomó malas decisiones que se equivocó que faltó que cometió errores que luchó con tantas cosas un niño Jesús revelado debiera llevarnos a número uno que fuéramos que fuéramos capaces de depositar en él todas nuestras cargas el Jesús revelado ese Jesús que nos habla del Padre que nos muestra al Padre que nos habla de que el que creó los cielos y la tierra es el que está con nosotros en nosotros y dentro de nosotros debiera nosotros revelarnos que debemos aprender a depositar nuestras cargas en él escuchando que confiáramos en tener a Cristo como Señor porque en él todo está suplido para nuestras vidas el Señor de nuestras vidas tres que la invitación que Dios nos hace a revelarnos a Jesús es para aprender a descansar en él que la invitación que Dios nos hace para al revelarnos a Jesús es para aprender a descansar en él que llevar su yugo no se trata de un peso sino de aprender a caminar guiados por él no se trata de un peso no se trata de una carga no es ley no es ley esa acta de decreto que era contraria a nosotros porque mentimos porque engañamos porque robamos porque miramos cosas que no debemos mirar porque hablamos cosas que no debemos hablar porque escuchamos cosas que no debemos escuchar porque nos enojamos porque nos llevamos de ira esa acta de decreto que era contraria a nosotros dice la palabra en Colosenses que él la clavó en la cruz y cuando hablamos y cuando hablamos de que su yugo es que él quiere aprender a guiarnos y que vivamos en su gracia que su carga no es el peso de la ley por no poder cumplir con ella sino que su carga es la ligera bondad de Dios al invitarnos a vivir en su gracia escúcheme bien en su gracia del consumado es todo está cumplido ya no hay nada más no hay nada más que podamos hacer para merecer algo de Dios porque ya todo fue consumado todo está cumplido en Cristo no puedo seguir llevando una carga una emoción una carga emocional no puedo seguir pretendiendo luchar con mis fuerzas en algo en lo cual ya Dios me lo entregó todo todo fue consumado en la cruz está escuchando verdad que el descanso del alma pasa necesariamente por la revelación de quien es Jesús para nuestras vidas yo tenemos que orar en esa dirección chiquillos Padre revelanos a Jesús Jesús revela también corazón muéstrame quien eres tú ayúdame en mi debilidad Jesús tú eres mi provisión Jesús tú eres mi paz si estoy angustiado Señor tú eres mi paz tú eres mi paz ven Jesús a mi corazón tú eres mi paz tú eres suficiente para mí yo no necesito buscar en algo lo que supla esta ansiedad tú eres suficiente tú eres mi paz que el descanso del alma se inspira en aprender a vivir en la cruz un lugar donde nuestra humanidad no tiene espacio hay un texto que me me encanta que dice con Cristo estoy con Cristo estoy juntamente crucificado y lo que antes yo vivía en la carne es decir el trabajo el esfuerzo el sacrificio las ansiedades las angustias las metas lo que antes yo vivía en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí el Jesús revelado debiera inspirarnos para hacernos las siguientes preguntas ¿quién es Jesús para nosotros? ¿quién es Jesús para nuestras vidas? ¿qué influencia tiene Cristo en nosotros para enfrentar nuestros temores? escuche esto ¿cómo enfrento las malas noticias? un mal diagnóstico un tiempo de escasez un problema con mis hijos una crisis matrimonial una crisis financiera una estafa un engaño una decepción una pérdida de un familiar amado un tiempo de desgano y cansancio acumulado ¿cómo enfrento esto? ¿hasta donde Cristo presente en mi vida me ha llevado y me ha inspirado para derrotar a mis goliaths? ¿hasta donde Cristo presente en mi vida me ha llevado a derrotar a mis goliaths? tengo una revelación de Cristo de que Él es suficiente para mi vida el avivamiento con entendimiento que entendemos que estamos viviendo debe despertarnos a la realidad espiritual donde Dios ha querido revelarnos a Cristo ¿está escuchando? estoy muy donde Dios ha querido revelarnos a Cristo para que cada uno de nosotros como un niño pequeño podamos aprender a creer en Él tan solo por la revelación de quien es Jesús cierra sus ojos un momento Padre oramos esta mañana Espíritu Santo ven muéstranos a Jesús muéstranme donde yo estoy hoy día ahora y donde está Jesús revelame que Jesús está a mi lado en medio de mi dolor en medio de mi tristeza en medio de mis temores Espíritu Santo muéstranme a Jesús llévame a ese momento en tu presencia donde yo pueda ver con mis propios ojos que tú eres suficiente que tú eres suficiente para nosotros Padre mis hermanos que están aquí ahora tómalos tómame tómanos llévate nuestras cargas trae descanso a nuestra alma enséñanos a depositar en ti toda nuestra ansiedad sabiendo que tú tienes cuidado de mí no permita que esta sociedad esta mundo loco y este diablo que anda como león rugiente pero no es más que un león rugiente como león rugiente pero no es un león quiere devorarme revelame a Jesús ayúdame Señor en el nombre de Jesús Amén Mi Padre me ha entregado todas las cosas dice el texto bíblico Mi Padre me ha entregado todas las cosas todas las cosas Mi Padre me ha entregado todas las cosas Mi Padre me ha entregado todas las cosas dijo Jesús Mi Padre me ha entregado todas las cosas Todo lo que tú y yo necesitamos está en Cristo todo está en Él, todo está en Él y nadie conoce al Hijo sino al Padre y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo oramos por revelación oramos por revelación en el nombre de Jesús oramos por revelación revelanos que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos que solo pasa por nuestra búsqueda desesperada de ti Jesús en el nombre de Jesús a quien quiera revelarlo tú y yo hemos sido considerados por el buen Padre celestial para revelarnos a Cristo como el Señor de nuestras vidas tú y yo hemos sido invitados por Dios para que Cristo lleve nuestras cargas y en Él encontremos ese tan anhelado descanso para nuestra alma pero ¿quién es Jesús para ti? para mí y para todos nosotros en esta sala ¿quién es Jesús? por eso el título de esta palabra es Avivamiento con Entendimiento es aprender a vivir en el Jesús revelado y esa era la instrucción de la predica de hoy día en serio porque para leerles el texto que les voy a leer necesitamos revelación el texto dice en Colosenses capítulo 1 verso 15 al 17 Él es la imagen del Dios invisible Jesús es la imagen del Dios invisible que tremendo Jesús nos vino a mostrar al Padre nos vino a mostrar a Dios nuestra relación personal con Jesús nos lleva a los brazos del Padre Él es la imagen del Dios invisible Él viene a expresarnos viene a mostrarnos al Padre en Jesús en su vida en su ministerio en su forma de responder en sus caminatas en su forma de tratar a las personas en su forma de alimentar pan y peces en su forma de tratar a un leproso en su forma de tratar a una mujer suspendida en el acto del adulterio en su forma de expresarse vemos al Padre nos inspira Jesús amén o no amén nos inspira claro que nos inspira leer la palabra y ver todo lo que está escrito en ella y como Dios anhela para nosotros bendecirnos nos inspira pero Jesús vino a mostrarnos al Padre Él es la imagen del Dios invisible algo que había estado oculto algo en que nadie ha visto y que el común de la gente de esta sociedad nunca ha visto Jesús lo vino a dar a conocer y lo más extraordinario es que nos invitó a nosotros para sentarnos en su mesa lo más extraordinario es que a ti y a mí Dios nos invitó para mostrarnos al Padre para decirnos que nos amaba para mostrarnos que nos anhela que nos quiere que nos quiere recoger acoger defender no sé querido tú estás aquí porque tienes un valor el valor te lo asignó Jesús en la cruz el valor que tú tienes es el que Jesús te asignó en la cruz si vamos a hablar de avivamiento con entendimiento tenemos que entender que para vivir un avivamiento yo debo experimentar un cambio en mi manera de pensar una revelación de quién es Cristo eso nos va a inspirar para no hacer aquellas cosas que no debemos hacer no por temor al castigo sino por amor porque yo amo a Jesús necesito revelación necesitamos revelación en esta casa ser capaces de de darnos cuenta cómo nos anhela el Padre Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de sobre toda la creación Él estaba antes de todas las cosas porque por medio de Él de Cristo de Cristo de Jesús de Jesús de Jesús porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra visibles e invisibles todo fue creado por medio de Él todo lo que tú puedes ver que apunta a un beneficio sobre tu vida viene creado por Dios para ti lo visible las cosas de la tierra y lo invisible las cosas de los cielos donde no tenemos posibilidad de poder estar hasta que hasta que nos vistan con el pijama de madera pero mientras tanto debemos comprender que Él es todo lo que tú y yo necesitamos sean tronos poderes principados autoridades todo ha sido creado por medio de Él y para Él Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente voy a ir más rápido tengo unos textos que quiero mostrar Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él es el principio el primogénito de entre los muertos para ser en todo al primero el primero porque Dios le agradó habitar en Él en Cristo con toda su plenitud con toda su plenitud a Dios le agradó habitar en Cristo con toda su plenitud y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas tanto las de la tierra como las del cielo redención hemos sido redimidos esta sociedad debe ser redimida la tierra debe ser redimida nosotros somos la sal de la tierra la luz de este mundo nosotros somos el vehículo por lo cual Dios hará una redención tanto las de la tierra como las del cielo haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz está todo cumplido de nuestra parte nada podemos hacer solo descansar que Jesús es suficiente Jesús el Cordero Pascual nos revela al Dios invisible ya ha venido a enseñarnos a recibir el descanso a nuestra alma en esta vida Jesús era inmaterial no tenía un cuerpo Dios le preparó un cuerpo era inmaterial él creó la materia creó el tiempo creó el espacio todo lo creó él en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios en el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra era Dios estaba con Dios todo él todo él él estaba en todo amén o no en todo él vino a mostrarnos la imagen de un Dios invisible todo fue creado por medio de él todas las cosas visibles e invisibles sea lo que sea en la tierra o en los cielos todo fue creado por medio de él porque voy a andar angustiado de algo que lo encuentro en él descansa en él él es la imagen del Dios invisible primogénito de toda la creación Colosenses 2.9 dice porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo era Emanuel el Dios con nosotros él no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse se despojó de sí mismo y vino y se hizo obediente y obediente hasta morir en una cruz se humilló pero toda toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y miren lo que dice ahora y en él que es la cabeza de todo poder y autoridad ustedes han recibido esa plenitud toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo y nosotros en Cristo hemos recibido esa plenitud amén o no amén denme un aplauso grande al Señor necesitamos revelación urgentemente necesitamos una revelación Jesús viene a revelarnos a Dios en él hemos recibido esa plenitud lo invisible de Dios se logra ver en lo visible del Hijo y en el Hijo nosotros hemos recibido esa plenitud podemos mirarnos y evaluarnos y decir cuánto nos falta me falta tanto para tal o cual cosa me cuesta tanto tal o cual cosa me siento tan insatisfecho por esto o lo otro me siento tan imperfecto tan tan pegador tan tan falible pero es un sentimiento porque en Cristo tú estás completo debemos trabajar nuestra relación de intimidad con Jesús yo debo trabajar mi relación de intimidad con Cristo lo invisible de la existencia de Dios a quien nadie lo ha visto jamás Cristo vino a darlo a conocer toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en él nosotros hemos recibido esa plenitud nuestra posición ponga más atención nuestra posición en Cristo es literalmente que todo se ha cumplido consumado es todo se cumplió no hay nada más que hacer no podemos volver a llevar a Jesús a esa cruz otra vez por causa de nuestros sentimientos de culpa no podemos volver a crucificar a Cristo porque pensamos que somos unos viles y malvados pecadores cuando en Cristo hemos sido perdonados de todos nuestros pecados todo está completo otro texto dice él es la imagen del Dios invisible primogénito de toda agredación y Hebreos 1 el 1 al 3 dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas en estos días finales nos ha hablado por medio de su hijo mire lo que dice ahora a este al hijo lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo el hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que él es aló el hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel la más fiel representación de lo que es Dios nuestro padre la pregunta para nosotros otra vez es quien es Jesús para mi vida yo estoy empujando esta predica a que cada uno de nosotros tenga su punto de reflexión como la reflexión del viernes la leyeron no no la leí te leía la leyeron no la leyeron la reflexión queridos vamos a vivir los años que nos toque vivir 70 con molestia y trabajo dijo David pero tú tienes que tomar una decisión como quieres vivir los próximos años ¿dónde te quieres ver los próximos años? otro texto dice él en la imagen del Dios invisible el primogénito sobre la creación dice en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios él estaba con Dios en el principio por medio de él todas las cosas fueron creadas sin él nada de lo creado llegó a existir nada llegó a existir si no fuera por Jesús otro texto dice que profundo es el conocimiento la riqueza y la sabiduría de Dios que indescifrable sus juicios e impenetrable sus caminos quien ha conocido la mente del Señor o quien ha sido su consejero quien primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él a él sea la gloria por siempre amén todo viene de él centrados en Cristo en esta casa así que tengo una pregunta bíblica para ustedes yo la leí antes porque la preparé antes pero miren voy a leer esto quien nos apartará del amor de Cristo la tribulación o la angustia la persecución el hambre la desnudez el peligro o la espada sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Cristo pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios amén o no amén aquí los quiero ver con pintura de guerra pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro amén o no amén amén o no amén amén Dios tiene que revelarnos a Jesús tenemos que orar por revelación en tu casa en tu cuarto sola ahí en tu dormitorio en la mañana en la ducha Señor revelame a Jesús con el champú en la cabeza con la cegadora necesitamos la revelación de quien es Jesús porque dice pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ya estamos claros la muerte la vida ni los ángeles ni los demonios o sea ni siquiera ángeles en el cielo ni demonios que tendiendo intimidarnos ni lo presente ni lo que estamos viviendo hoy día ¿qué estás viviendo hoy día? ¿qué es lo que hoy te angustia? ¿qué es lo que hoy te quita tu paz? te roba tu paz ¿qué es? dice ni lo presente ni lo porvenir ni lo de mañana mañana también está bajo control en el reino de Dios ni cosa alguna en toda la creación en toda la creación Dios abre nuestro entendimiento para leer ábrenos la mente para comprender la magnitud de la palabra lo que significa lo que tiene Señor háblanos ni cosa alguna en toda la creación en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado Cristo Jesús nuestro Señor ¿habrá algo en la tierra en las cosas visibles que nos puedan impedir hacer la obra de Dios? ¿habrá algo en la tierra o en el cielo en las cosas invisibles que nos puedan impedir hacer la obra de Dios? ¿existirá algo quien nos pueda separar del amor de Jesús? nada así que termino con este texto en él tenemos la redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme el buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo esto es reunir en él todas las cosas tanto las del cielo como las de la tierra todas las cosas están reunidas en Cristo yo necesito trabajar mi relación de intimidad con Dios cada día todos los días la casa de oración va a ser una pequeña muestra de cómo debemos trabajar nuestra relación con Dios vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es suave y mi carga es liviana quiero invitarte a que te pongas de pie ya que el Chavi no subió nunca voy a hacernos una pregunta usted me tiene que levantar la mano nomás con la respuesta esta predica tenía sentido para ti necesitamos revelación todos de quien es Cristo del Jesús que nos ama que nos anhela que busca estar en intimidad con nosotros vamos a adorar a Dios unos minutos y luego quiero invitarte a venir acá adelante si necesitas que alguien te apoye en un tiempo donde necesitas que Jesús sea revelado tu corazón vamos a tener un tiempo para ministrar el corazón de Dios primero primero vamos a ministrar el corazón del Padre amén estamos dispuestos a que Jesús venga aunque está con nosotros y en nosotros pero que venga y nos amara bien samarreados despiértate tú que duermes y te alumbrar a Cristo eso es el texto amén Padre gracias te amo por esta palabra yo la recibo en mi corazón oro Padre para que esta palabra nos haga nos haga recapacitar para dejar de ser esclavos de lo urgente y comenzar a vivir detrás de lo más importante Padre revelanos a Jesús en esta sala ayúdanos vamos de una u otra manera a salir a salir de esta ahogo esto que me tiene ahogado esto que me roba la paz esto que me siembra tanta inseguridad y tanta incredulidad en mi corazón esto que me daña esto que me hace llorar esto que me hace esto que me afecta esto que no me resuelve ningún problema esto es lo que causa más problemas en mi corazón revelame a Jesús ven Señor Jesús Amén Amén